Y estamos en las cámaras especiales mis hermanos transmitiendo y grabando vivo este es Focus Producciones Focus Producciones Focus Producciones Con tu grupo Amar, 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 amar a dos Amar, 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 amar a dos Los, 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 los Chicos a su lugar, a su lugar Y ahora lleva los golos a ríos de mesín Amar, amar, amar a dos Amar, amar, amar a dos Y eso Te aso, te aso, te aso Y no vamos a ganar para los novios esta noche, dice En el toque con la copa podré olvidarte Y las cantinas y los bares son los testigos En el toque con la copa podré olvidarte Y las cantinas y los bares son los testigos Para mis hermanos del baby como dice Ahora que ya es tarde, piensas dejarme, dejar de quererme, dejar de amarme Ahora que ya es tarde, piensas dejarme, dejar de quererme, dejar de amarme Y los labios a ríos de mesín Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Hijo Vamos a ríos todos Para la gente que está tomando cervecita, salud, salud Brindemos con los novios a la felicidad y a ella, díselo Arriba Y la gente más alegre, arriba, arriba El toque con la copa podré olvidarte Y las cantinas y los bares son los testigos En el toque con la copa podré olvidarte Y las cantinas y los bares son los testigos Ahora que ya es tarde, piensas dejarme, dejar de quererme, dejar de amarme Ahora que ya es tarde, piensas dejarme, dejar de quererme, dejar de amarme Ahora que ya es tarde, piensas dejarme, dejar de quererme, dejar de amarme Ahora que ya es tarde, piensas dejarme, dejar de quererme, dejar de amarme ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Busco una chica que nadie ha besado Que quiero ser el primero en besarla a esa chica Que quiero ser el primero en besarla a esa chica Un día me encontré, me veía y sonreía Le invité a bailar y bailaba dulcemente Le invité a bailar y bailaba dulcemente ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Tú se lo ponen especial para el padrino y de Norta para el señor Saluciano! ¡Urr! Y la señora Sandra Cati ¡Estamos en la Cámara de Cervo Luis! ¡Focus Producciones! ¡Focus Producciones! ¡Focus Producciones! ¡Focus Producciones! ¡Focus Producciones! ¡Focus Producciones! Busco una chica que nadie ha besado Que quiero ser el primero en besarla a esa chica Que quiero ser el primero en besarla a esa chica Un día le encontré, me veía y sonreía, le pide a bailar y bailaba dulcemente Le pide a bailar y bailaba dulcemente Eso, arriba, arriba, eso, eso Y donde están las chicas solteras y esta noche andan a mano Arriba la solterita, dice, y las solteras arriba, hey, solteritas arriba, hey Arriba la solteras, hey, que bonita la soltera, hey, busque, busque Van solteras, ¿qué pasó? Arriba chica, dice Busco una chica que nadie la ha besado, que quiero ser el primero en besarla a esa chica Que quiero ser el primero en besarla a esa chica Un día le encontré, me veía y sonreía, le pide a bailar y bailaba dulcemente Le pide a bailar y bailaba dulcemente ¡Arriba! 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 Y la gente más alegre arriba Y mi gente más alegre arriba Y la gente más alegre arriba ¡Qué bonito! ¡Arriba! ¡Curta venas! ¡Curta venas! ¡Curta venas! ¡Va para dos! ¡Es mi único! ¡Sin par! ¡Sin igual! Palmas arriba Los brazos arriba Las palmas arriba Y en ese pasito ¡Juevete ya! ¡Un pasito por aquí, por aquí! ¡Un pasito por allá, por allá! ¡Un pasito por aquí, por aquí! ¡Uy, se ganamos un mes! Si tú me dejas amor Me corto las venas Si tú me dejas amor Te quiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Y dime que yo he faltado Si nada te ha faltado Y dime, dime por qué ¿Quién es Marte? ¡Arriba! 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 ¡Y cómo se vayan la gente del Geli! ¡Eso! ¡Vamos mis hermanos firmianos! ¡Bienvenidos! ¡Buenas noches! ¡Un abrazo con ustedes! ¡Vengan a la bien serposa! ¡Mira si hay algo! ¡Cuándo ustedes! ¡Arriba! 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 ¡Voy a ver! ¡Y pasito, pasito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vasito, pasito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y pasito, pasito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Voy a ver si! ¡Los lavantes esposos! ¡Fernando! ¡Y Tomasa! ¡Felicidad dice! Si tú te das amor Me corto las venas Si tú me dejas Cazando Prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te ha amado Y ahora me quieres dejar Y dime que yo he fallado Si nada te ha faltado Y dime, dime por qué Quieres marcharte Quieres marcharte Quieres marcharte Tanto hiciste seguirte Pues lárgate Antes todavía es la pena Ahora ya me das pena Ahora ya me das pena Oye ¡Más suerte! ¡Más suerte! Tanto hiciste seguirte Pues lárgate Antes todavía es la pena Ahora ya me das pena Y arriba Y arriba Vamos a swipe Y arriba los dos En batimónio Tanto Y Tomasa Palmas arriba, los brazos arriba, las palmas arriba Un pasito por aquí, por aquí Un pasito por allá, por allá Un pasito por aquí, por aquí Ey, y las palmas arriba, y las palmas arriba Ey, son los, 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 los Sin los azúcar Amar, 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 amar a dos Amar, amar, amar a dos Y eso, para ti El amor de mi vida Con ese tu cariño, el amor que tuvieras El amor de mis sueños, siempre serás tú Quisiera perderte y pensar que tú te irás Si tú me dejaras, yo me moriría Si tú me engañaras, no sé qué haría Si tú me dejaras, yo me moriría Si tú me engañaras, no sé qué haría Cuévanse Cuévanse, 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 cuévanse ¿Dónde está la barriga, mazarele? ¿Dónde está la barriga, mazarele? Levanten la mano Arriba la barriga, mazarele Vamos a levantar Las manos arriba, ¿dónde está la barriga? ¿Dónde está la barriga? El amor de mi vida Siempre serás tú Ese es tu cariño, el amor que tuvieras El amor de mis sueños, siempre serás tú Quisiera perderte y pensar que tú te irás Si tú me dejaras, yo me moriría Si tú me engañaras, no sé qué haría Si tú me dejaras, yo me moriría Si tú me engañaras, no sé qué haría Si tú me dejaras, yo me moriría Si tú me engañaras, no sé qué haría Si tú me dejaras, yo me moriría Si tú me engañaras, no sé qué haría ¡Huevase! 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 Y nosotros decimos por amor a la vida y a la música Y a que esa derive la paz Eso es, en vivo Amar, 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 amar a dos Amar, 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 amar a dos Y el sol para mí En vivo Rigo Sábado dice ¡Qué rico! ¡Muy bien! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡El sacado! 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 Cuando vayas a bailar no te olvidarás Cuando vayas a bailar no te olvidarás ¿Por qué tienes que marcar ese pasito? ¿Por qué tienes que marcar ese pasito? ¡Pasito! 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 ¡Esa noche! ¡Pasito! 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 ¡Qué bonito! Señoras y señores, que es el plasito tutu de los chicos, azúcar Buenas noches, amigos y oídos, doles de la familia Sirpa, para la familia Gutiérrez Arriba 9, 13, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Baila, pónganse a gozar, pónganse a bailar pasito, tú, tú Pónganse a bailar, pónganse a gozar, pónganse a bailar pasito, tú, tú La gente va a salir sacando todos, todos aquí El Sartano, el Sartano, el Sartano, el Sartano, el Sartano Cuando vayas a bailar no te olvidarás De mi cuando vayas a bailar no te olvidarás De mi porque tienes que marcar ese pasito De mi porque tienes que marcar ese pasito Pasito, 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 Pasito ¡Qué bonito! Pasito, 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 Pasito Muy buenas noches, estamos celebrando el matrimonio de Fernando y Tomás en piscina ¡Muévanse, muévase, muévase, muévase! Y con sabor, dice, Fernando Tomasa Fernando y Tomasa, Fernando y Tomasa Arriba los novios ¡Eso! 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 A ver cómo se llama ustedes, dicho esta noche Todos están bailando, todos vamos a bailar Todos van bailando, pasito, tum, tum Todos van bailando, todos van gozando Todos van bailando, pasito, tum, tum Ponganse a bailar, ponganse a gozar Ponganse a bailar, pasito, tum, tum Ponganse a bailar, ponganse a gozar ¡Gosa! ¡Porque a mí te verás! ¡Eso! ¡Así con tu corazón! ¡Sigo! ¡Eso! ¡Para mis hermanos del Benny! ¡Esa hace! ¡Y llegó, llegó! ¡A para dos! ¡Para bailar, para gozar! ¡Y llegó, llegó! ¡A para dos! ¡Epa, si no! ¡Eazo! 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 ¡Así es! ¡Y le damos mis unes! Quiero formar un altar Y dentro de tu corazón Quiero formar un altar Y dentro de tu corazón Desde que te conocí Hay amor, mi cariño es para ti Desde que te conocí Hay amor, mi cariño es para ti ¿Por qué te quise yo tanto? Con este amor, mi hijo ¿Por qué te quise yo tanto? Con este amor, mi hijo A veces triste o alegre ¡Ay, yo me pongo a cantar! A veces triste o alegre ¡Ay, yo me pongo a cantar! ¡Y vamos arriba! ¡Bailando, bailando! ¡Eh, eh, 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 eh! Para bailar, para bailar, para gozar Y que yo, que yo, que yo Quiero formar un altar Y dentro de tu corazón Quiero formar un altar Y dentro de tu corazón Desde que te conocí Desde que te conocí Yo, amor, mi cariño es para ti Desde que te conocí Yo, amor, mi cariño es para ti ¿Por qué te quise yo tanto? Con este amor, mi cariño es para ti Con este amor infinito Con este amor infinito Porque te quise yo tanto Con este amor infinito A veces triste o alegre ¡Ay, yo me pongo a cantar! A veces triste o alegre ¡Ay, yo me pongo a cantar! Y vamos arriba Los novios arriba ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Dónde están los padrinos? Arriba, dice Y llegó, llegó Amarados Para bailar, para gozar Y llegó, llegó Amarados Arriba, dice Y los novios arriba ¡Eh, eh! Los novios arriba ¡Eh, eh! Los novios arriba ¡Eh, eh! Arriba, los novios, dice ¡Cujete, curete! ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? ¡Voy arriba los padrinos! ¡De religión y sin ir! ¡Los padrinos de torta y cero! ¡Qué rico! ¡Buenas hierbas y grines! ¡Buenas hierbas y grines! ¡Arriba los padrinos! ¡Buenas hierbas y grines! 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 La mariposa, no te quedes más por mí Saber, amor y color ¿Y cómo se canta la gente en Rosa de la Luisa? Un momento lindo se ha pasado, contigo todo era felicidad Te agradezco y te quieres ir de ser, adecime que no me quieres más Que ya tienes lo que tú amas, que no quieres mucho más que a mí Yo no puedo decir que te quedes, solo quiero verte muy feliz Vuelas como una mariposa, me la vuelen y se vení Vuelas como una mariposa, no te quedes más por mí Vuelas como una mariposa, me la vuelen y se vení Vuelas como una mariposa, no te quedes más por mí ¿Y dónde están las maripositas solteritas, arriba todos ustedes? ¡Con cariño! ¡Hola! ¿Dónde está el invitado más a él esa noche? ¡Lévate la mano arriba todos ustedes y servos! Vuelas como una mariposa, vuela, vuela y se vení Vuelas como una mariposa, no te quedes más por mí Vuelas como una mariposa, vuela, vuela y se vení Vuelas como una mariposa, no te quedes más por mí ¡Unos más! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Salud, salud! ¿Dónde está la gente que está tan brazo? ¡Selicita de salud mis hermanos! ¡Salud papita, salud bonito y saluda! ¡Arriba, saluda! ¡Arriba, barria! ¡Arriba, barria! ¡Bailando! ¡Losando! ¡Arriba, barria! ¡Arriba, barria! ¡Arriba la gente! ¡Fueba, hueba! ¡Vale! ¡Seguimos! Para todos los familiares, la familia sirva un abrazo Y para la familia, Gutiérrez, un mucho cariño ¡Eso es! ¡Aquí está! ¡Amar, amar, amar a Marados! 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 ¡Amar, amar a Marados! ¡Amar, amar a Marados! Hombra de oscuridad, yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tú mi corazón que me hace vivir Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y la estrella que me alumbra mi oscuridad, yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tú mi corazón que me hace vivir Yo no sé tu alma y tu corazón para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar junto a ti, viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y la estrella que me alumbra mi oscuridad, yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tú mi corazón que me hace vivir ¡Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol! Y la estrella que me alumbra mi oscuridad, yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tú mi corazón que me alumbra mi oscuridad, yo por siempre en tu regazo yo por siempre en tu regazo quiero soñar Cuervo de nuestro amor Fuebase, fuebase, fuebase Clóxicos, clásicos, clásicos Con la familia Bonifacio ¿Dónde está la familia más a la vez? Esa noche se va a hacer Puro movimiento, puro movimiento Tumba a ti, tumba a ti Puro movimiento, puro movimiento Tumba a ti, tumba a ti Y los gollos arriba, todos dicen Eso, eso, eso es Eso, eso, eso es Eso, eso, eso es Eso, eso Fuebase, fuebase, fuebase Fuebase, fuebase con los novios Los padrinos y toda la familia ¡Cantamos! Y cajo el manto oscuro de la noche Es poco más, yo pienso en ti Como deseo, tenerte entre mis brazos Escojidas, amar y de mi amor Pero tienes tu dueño, tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amante Pero tienes tu dueño, tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amante Arriba Arriba Oye Oye, tienes tu dueño Simplemente yo soy Tu amante Tu amante Oye, con la familia sirva Don cariño Don't et alo sirva Ven arriba, lo sirva Levantamos la mano, dice Y puro movimiento Y puro movimiento Puro movimiento Tu pati, tu pati Somos amantes Somos amantes Somos amantes Y lo cariño dice un mes Arriba Eso, eso, eso es Eso, eso, eso es Eso, 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 eso ¡Huevase! 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 Clásico, clásico Para los novios, los novios Y lo dice Y bajo el manto oscuro de la noche Es como más yo pienso en ti Como deseo Tenerte entre mis brazos Esco tiras Amarte, mi amor Pero tienes tu dueño Tienes tu hogar Simplemente soy yo Tu amante ¡Arriba! Pero tienes tu dueño Tienes tu hogar Simplemente soy yo Tu amante ¡Círalo! Esa noche Lunita, lunita Lunita, platita, platita, platita ¡Huevase! ¡Muévete! ¡Cupia! ¡Arriba! ¡Clásicos, clásicos, clásicos! Clásicos con Fernando y Tomás En el día de su boda Para todos los hermanos de la familia ¡Simbalice! Búscate en el vacío del dolor ¡Clásicos, clásicos! Repulsivamente no hay ni luz ¡Ven, ven, ven, ven siempre para adorar! En la calle fuerte a cantar ¡Dice! Lunita, dame plantita ¡Placita, platita, platita! Lunita, dame chiquita ¡Dijo! Lunita,Mayana y Tomás Búscame confiado hasta el sol Desapropio, encontré el calor Y mamá mía, te lastima el autor Por ser la desolación Lunita, dame platita, platita, platita Lunita, dame chiquita En el mar y nena chiquita lo extraño El sudor Historias de hoy son un menor ¡Qué dolor! ¡Ven arriba! ¡Ven arriba! ¡Ven arriba, ¡eh! ¡Arriba! ¡Vas arriba! ¡Ey! ¡Arriba! ¡Ven arriba! ¡Ay! ¡Ven, ven! ¡Así! ¡Qué bonito! ¡Como la familia Gutiérrez Bonifacio! ¡Como la familia Sirta! ¡Dónde está la familia Gutiérrez Bonifacio! ¡Muy gracias, muchas gracias los faminos! ¡Y de a los familiares! ¡Y toda noche! ¡Ya estamos, ya estamos! Y búscame confiado hasta el sol Clásicos, clásicos Desafrompió, encontré el calor Y mamá mía, que lastima el luto Forcerá la desolación Luguita, tan de platita Luguita, tan de chiquita Aquí dentro encontré el melón Y se ha disfrutado Historias de hoy Tú me vas ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Un día, un día Y tantas chiquillas, tantas medianas Tantas medianas Arriba dice Y se baila Se baila, se baila Así, 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 así Se osa Se osa, se osa Así, 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 así Se baila Se baila, se baila Así, 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 así Se osa ¡Vamos a la gente! Tantas chiquillas que yo he tenido Algunas nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunas nombres voy a recordar El instante de Sofía María Y ya yo he tenido Tantas chiquillas que no he recordado Y ya no viva tantas Pues vendrán ¡Besoso! ¡FuebSE! 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 ¡Brasundo! ¡Fra ISIS! A ver depacito, repacito dizen Y se baila Se baila, se baila, así, 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 se goza Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos hombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos hombres voy a recordar Elizabeth, Sofía, María, Ligia y Olita, Rosa Esther Otra chiquillas que ni me acuerdo, de que no viva tantas vendrán Arriba las manos, las manos arriba, arriba las balbas, las balbas arriba Y en la canción pero te dice, el pajarito, el pajarito es Amar, 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 amar a dos, amar, amar, amar a dos Elizabeth, Sofía, María, Ligia y Olita, Rosa Si yo fuera un pajarito, quisiera, yo quisiera, no me metí ni a volar Quisiera, yo quisiera, me metí en tu nidito, quisiera, yo quisiera, a llorar mi soledad Quisiera, yo quisiera, si yo fuera un pajarito Quisiera, yo quisiera, a tus hombros dieron vuelo Quisiera, yo quisiera, pa' dentarte en la boquita Quisiera, yo quisiera, ay lástima que no puedo Y arriba, hacia arriba, ay, huérvase, huérvase, huérvase Y ese es el sonido propio, sistema de sonido de eso Sonido, apagados ¡Sanque la palma de mi mano! Quisiera, yo quisiera, yo quisiera, retratarte Quisiera, yo quisiera, amarra cuando estés ausente Quisiera, yo quisiera, alza la mano y besarte Quisiera, yo quisiera, si yo fuera un pajarito Quisiera, yo quisiera, si un pajarito fuera Quisiera, yo quisiera, me metí en tu nidito Quisiera, yo quisiera, a llorar mi soledad ¡Fue de gol! ¡Fue de gol! ¡Fue de gol! ¡Fue de gol! Y no nos cansamos de felicitar A Fernando, Tomás, a Cristina Los mamás de ese pozo, felicidades Para Don Germán y la señora Inés Los padridos de religión Para el padrido Edwin y la señora María Arriba los padridos ¡Fue de gol! ¡Fue de gol! ¡Fue de gol! Sé que no olvidaré Esa linda mujer Su recuerdo y yo Sí me llevaré Sé que no encontraré Otro nuevo amor Que tenga en su mirar Su forma de ser Ya la dejamos Porque tanto nos quisimos Porque tanto nos amamos Y ahora que ya no la tengo No olvidaré No, no, no lo olvidaré Y arriba Y donde está la familia más alegra A ver, levante la mano Buenas noches A toda la gente que se ha llegado De poquito a poquito Bienvenidos y buenas noches La familia Gutiérrez Bonifacio que se ha llegado A la familia Y como ya no se ha llegado Y vamos arriba Y vamos arriba ¡ Alla noche dice! ¡Vamos viviendo ¡Vamos viviendo ¡Vamos viviendo !' Como recuerdo yo de aquellos tiempos que ella me prometió Que no me dejaría, hoy me encuentro tan solo La vimos recordando y esta soledad me está matando Porque tanto nos quisimos, porque tanto nos amamos Y ahora que ya no la tengo, no lo olvidaré No, no, no lo olvidaré A ver, a ver, a ver esa noche la que te dice Bonilla, bonilla Es amar, 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 amar a dos Amar, 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 amar a dos ¡Esa! ¡Buen río, buen río! ¡Arriba y fe! ¡Muébase, muébase, muébase, muébase! ¡Muébase con las paredes! Porque ella es otra vez más tranquila, Moreña Moreña, Moreña Es la única mujer en la que calma mis penas Moreña, Moreña Y de este beso, cuando yo la gola así Es por eso que te necesito No lo hace como si te ponen así El agua es la única mujer en la que calma mis penas Moreña, Moreña Solo por ella, solo por ella Moreña, Moreña Solo por ella, solo por ella Y arriba es arriba ¡Eso, eso! ¡Qué bonito se va a ver lo que te dice! ¡Para los novios se mola el pasito de los brazos! Y los novios se mola el pasito de los brazos 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 de los bra Por ella, por ella Mi rima se empezó cuando yo la goto así El momento que te necesito solo a ti Como si se pudiera decirte el agua Es la única mujer en la que calma mis penas Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella ¡Qué bonito! Y vamos arriba, bailando, bailando ¡Fuérbete! Piense, pasito, pasito, pasito Y arriba, ¡Fuérbete! La gente nos sale de esta vida Bailando, pasando, pasando ¡Fuérbete! ¡Exhala, exhala, exhala! ¡Fuérbete! ¡Felicidades de los padrinos! ¡Fuérbete! ¡Fuérbete con Amarado! ¡Fuérbete! ¡Fuérbete! ¡Fuérbete, sigue, sigue, sigue! ¡Mi mano te dice! ¡El domingo! ¡El domingo! ¡Amar, amar, amar a Marados! ¡Amar, amar, amar a Marados! ¡Eso! ¡Qué bonito se baila! Para los pintores Sin machoque Un abrazo para el señor Eduardo Gutiérrez Pita Arriba dice ¡Ve pasino! ¡Ve pasino, pasino, pasino! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mentirosa, mentirosa Yo te he visto yo Mentirosa, mentirosa En brazo de otro amor Mentirosa, mentirosa ¿Para qué quiero tu amor? Mentirosa, mentirosa En brazo de otro amor ¡Veis el payaso tío! El domingo, el domingo ¡El domingo! Vení en brazo de otro ¡Veis el payaso tío! 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 Mentirosa, mentirosa, yo te he visto yo Mentirosa, mentirosa, en brazo de otro amor Mentirosa, mentirosa, para que quiero tu amor Mentirosa, mentirosa, en brazo de otro amor Y yo El domingo, el domingo De mi el brazo de otro El domingo, el domingo Tu estabas con otro amor No, no, no Y el día de mañana, domingo Para el señor Felipe, Rienachi Y la señora Antonia, Chimbala Un abrazo Arriba con rinqueros Arriba con rinqueras El domingo, el domingo De mi el brazo de otro El domingo, el domingo Te estabas con otro amor El domingo, el domingo Arriba con arriba Arriba en los gobios Márase, Márase Márase, Márase Márase Búel base con a para dos Arriba sigue, sigue Entonces se dice Amor, amor y odio Amar, amar, amar amar a dos Amar, 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 amar a dos Y como se vayan los novios, esa Fernandito Vamos a seguir a Tomasa Felicidades a los novios Que están bailando, no se lo puede ser Dale, 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 dale a amar a dos Dale, 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 dale a amar a dos Dale, 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 dale a amar a dos Amar a dos el matrimonio de Ferranito Maza ¡Vámonos! 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 Te odio más que nunca, no sé vivir sin ti Sin saber que te amaba, sin poder vivir sin ti ¡Vámonos! Y yo no sé, déjame ese amor ¡Vámonos! ¡Vámonos! Lo que te empiezo en mi corazón ¡Eso! Hoy felicidades, salud, salud La gente que se vino desde el Bení Arriba, venianos Río, río, dice Arriba, arriba Arriba, más arriba Arriba, arriba Por el se pone del Bení, una gasa, la familia cinta Y échale lo que le dice Vamos arriba, palmas Eso es Para las familias Gutiérrez Bonifacio Para las familias Gutiérrez Con cariño para los Gutiérrez Para las familias Gutiérrez Arriba Parmas arriba y las manos arriba Ven, 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 ven Y las manos arriba y las manos arriba A ver, a ver, pasito, pasito con fe Y dice Bueno Puebanse 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 Hijo Te odio más que yo nunca Y no sé vivir sin ti Y la mergueta amaba Sin poder vivir sin ti Ay, yo no sé Si engañó ese amor Por favor, por favor Lo que quítese en mi corazón ¿Por qué la odio y siento amor? Si es mío, dime qué me pasa Hacerse el odio con tanto amor No será que he llegado a querer la paz Lo que quítese en mi corazón ¿Por qué la odio y siento amor? Si es mío, dime qué me pasa Hacerse el odio con tanto amor No será que he llegado a querer la paz Arriba a todos Y yo no sé Bienvenidos 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 Seguimos saludando Para Renato, Tomás y Cristina La familia de Senación Y la familia de Senación Y la familia de Senación Para el comienzo Para el comienzo Germán Guachaya Señora Inés Pulido Para Evo y Mamá y Torre Señora María Eugenia Y es de Chambi Dale, dale, dale Adaparados Dale, dale, dale Adaparados Adaparados Se me atribuó lo que dice Riva y vos ¡Buenas! 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 ¡Bocadino! ¡Buenas! Y aquí está en la boda de Fernando y Tomasa Amarados ¡Buenas! 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 ¡Los chicos! ¡Azúcar! ¡Buenas! 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 ¡Y la gente dice esta noche! ¡La gente más sabe de todos! ¡Cubia, cubia! ¡Puro movimiento! ¡Puro movimiento! ¡Pupapi, tu papi! ¡Puro movimiento! ¡Puro movimiento! ¡Pupapi, tu papi! ¡Y vuelve la cabecita! ¡Eso! ¡Vuelve la caberita! ¡Eso! ¡Pobre la michonilla! ¡Eso! ¡Vuelve la cabecita! ¿A qué volviste otra vez? Dime, ¿a qué volviste? Estás buscando de mí Si sabes que ya me veniste Cuando te fuiste de aquí Juraste para volver loca No te regresas a mí No te quiero ver 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 ¿Cómo dice? Y no te quiero ver Por todo lo que veniste Y no te quiero ver Y no te quiero ver ¡Adiós! 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 ¡Vuelve la cabecita Son, su... ¡Vuelve la cabecita! ¡Vuelve la caberita! ¡Eso! ¡La colocera ese chubalita! ¡Eso! ¡Vuelve la cabecita! Arriba pa´s arriba Baila y Osa Y con Amalagos Es otra cosa Saya Bolivia, Saya Saya Bolivia, Saya Saya Bolivia, Saya